Presidenta, muy buenas tardes a todos y a todas. Decirle que realmente echar a andar definiciones institucionales y políticas como las que vamos a votar hoy, habla de la responsabilidad con la que oficialismo y oposición tomamos este tiempo de transición de un modelo político a otro, tratando de que los que se beneficien sean el pueblo argentino en su conjunto. Por eso creo que todos asumimos con responsabilidad el debate más serio y el compromiso de hacerlo así como planteaban desde la presentación del dictamen, de hacerlo por unanimidad. Pero hacerlo por unanimidad y votarlo significa comprometernos con una primera etapa de este proceso y muchos de nosotros hemos tenido también el compromiso de haberlo presentado en nuestra gestión de gobierno, como en el caso particular del expediente S453 de 2014 que fue representado con el número 100 del 2016 y tener en esta oportunidad la posibilidad de decirle que los 300 pesos, que no son pocos para aquellos que cobran una asignación familiar, que no es poco para aquellas que pertenecen al programa Ellas Hacen, que no es poco para los que pertenecen a las cooperativas de Argentina Trabaja, que fueron aquellos que fueron de alguna manera humillados, mal caracterizados, estigmatizados, como los vagos que cobraban planes según los comunicadores el año pasado en plena campaña. Y que sin embargo el presidente Mauricio Macri, gracias a Dios, mantuvo todos y cada uno de esos proyectos de en pie. Y es más, le aumentó el sueldo, les aumentó la asignación universal por hijo como lo hizo en marzo para empezar las clases. Eso habla de un aprendizaje compartido, de una responsabilidad compartida. Por eso creo que todos vamos aprendiendo en esto de ser oficialismo y oposición. Y compartir con mis colegas de bancada la responsabilidad también de marcar, como lo hacíamos en la comisión, la necesidad, señora Presidenta, de que se articulen las gestiones de gobierno para que las comunicaciones sean más efectivas. Y lo decía la Secretaria de Economía que iba a tomar la aposta en eso y se comprometía a llevar la propuesta a comunicaciones para que las antenas de telecom, que son las que funcionan en nuestra provincia, en misión, en nuestra región, realmente puedan tener el alcance para que puedan funcionar los POTNEL. Y también le proponíamos al Vicepresidente del Banco Central la instancia de que pudieran generar en la primera etapa a las regiones más vulnerables y menos beneficiadas con la cercanía a la comunicación, a los POTNEL y a los grandes negocios, los software en carácter gratuito para la justamente posibilidad de poder incorporar rápidamente a los beneficiarios, tanto a la población que está dirigida, como a aquellos comercios que no han podido formalizar su incorporación al mundo del mercado de bienes y servicios. Pero no se llega por casualidad y por eso seguimos insistiendo en nuevas medidas, compartiendo con la senadora Virginia García en esta definición de la nueva propuesta. También vamos a pedir que se incorpore el retiro del IVA de los medicamentos de venta libre, señora Presidenta, porque los medicamentos de venta bajo receta no tienen IVA, pero los de venta libre sí tienen IVA y los de venta libre son muchas veces algún tipo de antiinflamatorio o de antifebril que las mamás compran en la urgencia una noche de invierno en algún estado gripal para sus hijos en alguno de nuestros pueblos. Y necesitan contar también con ese beneficio. Lo hemos planteado en la comisión y no pudimos lograr modificar el dictamen porque eso significaría volver hacia atrás y no queremos, no tenemos que volver a diputados rápidamente en la mano del pueblo, el derecho al beneficio. Pero sí hacer el compromiso de continuar trabajando entre todos, tratando de llevar y elevar el debate y elevar las herramientas institucionales que le permitan a la sociedad argentina en su conjunto buscar la igualdad de oportunidades y el mundo de derechos con el que todos estamos comprometidos. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias a usted, señora Senadora. Ahora tiene la palabra el Senador Jaime Linares. Gracias, Presidente. La verdad es que discutir el fondo de esta ley no tiene sentido, creo que hay un amplio consenso de que es una medida justa y aparte de ser justa, me parece que va en línea conceptualmente que los alimentos no debieran tener IVA. Este tema que empezó en la época de Cavallo, allá por los 90, que pasaron el IVA de un valor a otro altísimo, realmente siempre ha impactado a los sectores populares, como se dicen acá, de mayor medida. El costo fiscal de 30.000 millones de pesos es un número importante si uno tiene en cuenta o lo compara con las magnitudes. Nosotros con el Senador Ángel Melina, a pedido de nuestra Gobernadora, hemos estado empezando a trabajar en un tema de la coparticipación, porque acá de alguna manera subyace el tema de la coparticipación en general de todas las provincias. Nuestra provincia tenía en la década del 70 el 28% de la masa coparticipable, ahora no llega al 20. De manera que tenemos un enorme problema y en el aporte de este costo fiscal también somos los que vamos a poner más. Por eso me parece que el tema de volver a debatir el tema de la coparticipación es un tema esencial para todas las provincias, porque hay provincias que cobran regalías petroleras que no se coparticipan, hay otras que producimos soja que se coparticipan. Me parece que hay que hacer una revisión importante de este tema. Por eso 30.000 millones de pesos es casi el 7% de este famoso monto, el conurbano, que en su momento... Sí, sí, cómo no. Si le pido una interrupción al Senador. Sí, si bien no es el tema de la coparticipación, yo no puedo dejar de señalar que veo una actividad inusitada de la provincia de Buenos Aires. Yo no le quito mérito a ninguna provincia, pero esa creencia de que lo que uno aporta se lleva trajo esa desigualdad a este país. Desde 1810 hasta 1860, la provincia de Buenos Aires, esta ciudad, usufructuaron la renta de la aduana argentina. Y las demás provincias eran tolderías, como así decían. Entonces, yo estoy de acuerdo que cada provincia merece lo suyo y que debemos discutir la coparticipación integral. Pero acá, que en la última década el gobierno nacional repartía uno de cada cuatro pesos que recaudaba, o sea, el 24% repartía a las provincias. Si acá logramos que la nación distribuya el doble y que el presupuesto nacional sea chique, cada provincia va a tener el doble de recursos. Y no vamos a tener que estar en esas discusiones estériles de quitarnos unos a otros. Todos merecen. No por una provincia ser petrolera merece que la castiguemos la coparticipación. No una provincia por estar cerca del puerto ser importante debe tener más recursos. Con esto no quiero abrir una polémica. Estoy de acuerdo, pues yo presenté hace 20 años que vengo presentando proyectos de ley de coparticipación. Tiene que haber justicia para todas las provincias, no sólo para la provincia de Buenos Aires. Como veo que se avanza y se avanza, quiero señalar esto de que es muy difícil que podamos discutir recursos para la provincia de Buenos Aires si no discutimos el problema para todo el país. Gracias, señor Senador. Gracias, señor Senador Romero. Seguimos... Continúo, Presidenta. Comparto con el Senador Romero. Digamos, acá tiene que ver la nación. La última ley importante que se hizo en la época de Alfonsín y Cafiero, la provincia de Buenos Aires quedó con el mismo monto, pero el doctor Alfonsín en una concepción claramente republicana y democrática sacó dinero de las naciones para repartir en las provincias periféricas que es la que más necesitaba. Entonces, en el porcentual la provincia de Buenos Aires baja porque quedó con el mismo monto, pero el monto a coparticipación era mayor. Yo coincido con el Senador Romero, no digo recursos para la provincia de Buenos Aires, digo hay que rediscutir, digamos, cómo distribuimos esto. Hacía referencia a los 30.000 millones que va a ser costó fiscal porque es un monto importante. También es importante comparar porque este gobierno ha comprometido que va a eliminar el tema de bienes personales. Bienes personales están previstos este año 22.000 millones de pesos, lo que es un número también claramente importante. Entonces, digo, poner estos números arriba de la mesa indica, dan la magnitud y la importancia que tiene conceptualmente devolverle a los pobres esta posibilidad de que no cobren IVA los alimentos. También es importante que este es un país de muy baja sistema de tarjetas, ¿no? Es mucho más bajo con respecto a cualquier otro país. Este sistema está muy atrasado en la Argentina y este proyecto, de alguna manera, como me ha manifestado el senador Basualdo, tiende a incorporar, y nos parece bien eso. Lo que surge de la conversación que tuvimos días pasados en la comisión y que de alguna manera subyacen casi todos los legisladores del interior, es también la difícil manera de instrumentar los sectores más chicos. Entonces, a mí me pasa que hay medidas que están correctas, pero me parece que se van a demorar mucho más de la necesidad que hoy está pendiente en la calle. Entonces, yo comparto con el senador Basualdo que había manifestado que se va a recaudar más que... Yo comparto eso, pero la realidad es que para poner en marcha esto nos va a llevar tiempo. Entonces, yo hubiera preferido, bueno, démosle 300 pesos, esto como le han dicho en su momento al senador Basualdo, mientras vamos instrumentando el sistema. No digo que no haya que instrumentarlo, digo que nos va a llevar tiempo, porque el tema de los posnes, el Banco Central, las antenas y todo lo que uno pueda agregarle en lo técnico, es una complicación que va a llevar un tiempo. Entonces, me parece que hay necesidades, hay urgencias que debiéramos resolver más prácticamente. Lo mismo nos está pasando con el tema de las tarifas, los clubes y las entidades sociales, porque de alguna manera hasta que se haga el registro nacional de clubes... Bueno, la verdad es que la angustia que están generando en estos sectores que trabajan comunitariamente es muy grande. Entonces, por ahí la forma hubiera sido, me parece, decir, bueno, los que están inscritos en listados municipales, provinciales, hasta tanto se resuelve el tema de una tarifa social, bueno, van a pagar X, para evitar, digamos, todo este tipo de tensión social que se genera. Por eso creo, sintetizando, muy bien el proyecto va en la dirección que debiéramos ir avanzando, digamos, bancarizar a mayor cantidad de gente posible, disminuir conceptualmente el IVA en los alimentos, pero fundamentalmente creo que habría que tomar una resolución mucho más práctica en una primera instancia, mientras se va resolviendo lo técnico. Es una sugerencia y un comentario, porque me parece que de alguna forma todos estamos preocupados con este tema. Gracias, señor senador. Les comento que está ahora el senador Rodríguez Sá, luego el senador Naidenoff, como para que si pueden ir avisando que vengan a votar, en un ratito ya estamos votando. Senador. Gracias, presidente. La ley llamada del IVA, del Impuesto al Valor Agregado, fue una ley peronista, que fue sancionada el 23 de diciembre de 1973. El gobierno del general Juan Domingo Perón. Ese gobierno mandó una ley donde establecía el IVA y expresamente estaban exentos los alimentos. Luego, otros gobiernos le pusieron el Impuesto al Valor Agregado a los alimentos, que afecta fundamentalmente a la mayoría de la población, que hoy en esa mayoría de la población comprende un 34% de pobres y otro tanto de indigentes. Entonces, esta ley viene a remediar parcialmente el tema. Deberíamos abordar en una reforma tributaria la exención del IVA a los alimentos. Esto es una exención parcial del IVA. Un paso adelante, pero hay que dar otro paso. Segundo tema es que yo leo operaciones en los diarios y todos los días escucho políticos que hablan de que van a llamar a los gobernadores para que los senadores votemos de tal o cual manera. Bueno, yo lo escucho. No me parece bien lo que dicen, pero lo escucho. Creo que lo que tenemos que discutir es la política del país. Y cada uno de nosotros tiene que votar de acuerdo a sus convicciones y a los intereses del país y de las provincias como corresponda. Y tenemos toda la madurez suficiente para llegar a los acuerdos políticos necesarios. Bueno, esta ley creo que va a salir por unanimidad o casi por unanimidad. Yo pregunto, ¿les consultaron a los gobernadores? Que yo sepa no. Y ya están interpretando, estamos rendidos antes de que se libre la batalla, de que el IVA se lo van a sacar de la mitad de la parte que le corresponde a las provincias. Ya estamos rendidos antes de tiempo. La ley de coparticipación es una ley convenio según la Constitución. Los constitucionalistas argentinos y la Corte Suprema dicen que la ley de coparticipación es una ley supraconstitucional. Porque como es un acuerdo entre la nación y las provincias, requiere de la voluntad de la nación y de la voluntad de las provincias. Para modificar la ley se requiere de un acuerdo previo con las provincias. Entonces, la parte del IVA que exime está a cargo de la nación argentina, que es la que está eximiendo el impuesto. Así que provincias argentinas no se rindan antes de tiempo. El gobierno nacional debe afectar de sus recursos del IVA la parte correspondiente que esté eximiendo. Si no, tiene que modificar la ley de coparticipación federal y hacer un acuerdo con las provincias argentinas. Si lo hace en la forma arbitraria, ocurrirá como el 15% que hay fallos de la Corte y hay tres provincias argentinas que hemos recuperado nuestros derechos con un fallo de la Corte que ha sido aceptado por el gobierno nacional, por el anterior y por este. Entonces, yo les pido que no nos rindamos antes de tiempo. No nos pueden, no nos pueden, el gobierno nacional no puede afectar de los fondos que exime de la parte que le corresponde a las provincias argentinas. Probablemente lo quieran hacer y tal vez algún funcionario lo haga, está en un mal camino, en un error, tendremos que reclamar y seguramente vamos a triunfar en el reclamo porque no corresponde. No ha habido ninguna reunión de gobernadores con el presidente para tratar este tema. Y a mí, el gobernador de mi provincia, que generalmente no habla de mi provincia, pero sí lo voy a decir, expresamente me ha dicho que no comprende, que no acepta que le retiren del IVA de San Luis, lo que le corresponde al IVA de San Luis, la parte que se afecte a esto. Me parece que el federalismo lo tenemos que rediscutir, lo ha planteado el senador Linares por un problema particular de la provincia de Buenos Aires, lo ha planteado el senador Romero, y creo que es un tema que tenemos que discutir. Tenemos que discutir la ley de coparticipación federal y el reparto de los impuestos entre la nación y las provincias. El sistema de que la nación recauda todo y después es el papá bueno que reparte la plata, nos ha traído al fracaso enorme que tenemos en Argentina desigual. Lo ha planteado la senadora Fellner cuando dice que en sus pueblos de Jujuy probablemente haya muchos pueblos, pequeñas poblaciones, donde no van a poder aplicarse porque no tienen el sistema, el teléfono, el postner, la tarjeta de crédito, etcétera. Entonces va a haber una cantidad enorme de argentinos que no tienen acceso a este beneficio. Los sectores más pobres, los que queremos beneficiar, no se van a poder beneficiar por la enorme desigualdad que tiene la Argentina. Entonces tenemos que igualar la Argentina, tenemos que tender a la igualdad de los argentinos. Un argentino que nació en el Chaco es menos argentino que uno que nació en La Pampa o en Mendoza o en la ciudad de Buenos Aires. No, está en el argentino y tenemos los mismos derechos y tenemos que luchar para que todos tengamos los mismos derechos. Yo dejo sentado acá que yo voy a votar positivamente la ley, pero esta ley donde el gobierno nacional asume la responsabilidad de eximir de una parte del IVA a una parte de la población, se debe cargar en la cuenta del IVA de la parte que se afecta a la nación sin tocar a las provincias. Estamos sancionando otra ley para devolverle el 15% de las provincias en cuotas anuales acumulativas del 3% y le estamos, si fuera la interpretación que algunos senadores han dado anticipadamente, se lo estamos quitando acá. Antes de devolverlo ya se lo quitamos. Entonces me parece a mí que tenemos que actuar con sensatez y tenemos que actuar con prudencia y tenemos que actuar defendiendo los intereses comunes de toda la nación. Nada más, Presidenta. Gracias, señor Senador. Me había olvidado, perdón, senadora. Tiene la palabra Magdalena Odarda. Gracias, señora Presidenta. Bueno, voy a adelantar el voto favorable a la presente iniciativa. En general, salvo el artículo 2, que vamos a votar por lo menos desde mi bloque en forma negativa, tal como se hiciera desde el bloque de la coalición Civicari en la Cámara de Diputados, por entender que existe una delegación de facultades en materia tributaria prohibida por la Constitución. Por lo tanto, en la votación en particular vamos a expresar nuestro voto en negativo relacionado con el artículo 2 del presente proyecto. Tal como se ha manifestado aquí, uno de los pilares básicos de la lucha contra la pobreza es la política tributaria. Y en este caso, el impuesto, el IVA, siempre se ha considerado uno de los más regresivos por el hecho de que afecta a los más humildes al tocar específicamente la canasta familiar. Y todos sabemos... Perdón, el senador Abarda, el senador Pichetto le pide una... Ah, ok. Ok, perfecto. ...es que es uno de los impuestos más regresivos porque afecta a la clase más humilde, a los más humildes, que en general todos sus ingresos los gastan en artículos de primera necesidad que están incluidos en la canasta básica de alimentos. Quizá aquellos que tienen ingresos superiores y tienen capacidad de ahorro, el IVA no los toca en forma general, sino en forma parcial. Y allí ya se está dando una vulneración de la Constitución cuando habla que justamente la igualdad es la base del impuesto y todas las cargas públicas. Pero si bien este proyecto es correcto, va hacia una dirección positiva en lo que hace a la equidad, nos parece que no alcanza. No alcanza porque todos conocemos los índices de pobreza que sufre nuestro país. No alcanza porque sabemos que el incremento de las tarifas golpea a las clases más trabajadoras, las clases más humildes. Por eso me parece que el debate sobre tarifas no se puede demorar más en este Senado. El Senado no puede estar ajeno a discutir el tema del aumento de las tarifas en la Argentina. Decirles que Río Negro, que es la provincia que yo represento, más que un aumento de tarifas, requiere una reparación histórica, porque la explotación del gas está destruyendo una de las principales actividades productivas que nosotros tenemos, que es la fruticultura, la agricultura. Lo vengo diciendo en cada sesión y nos parece que este daño que se está produciendo en nuestra fruticultura debiera ser contemplado y tener una tarifa especial para nuestra provincia que es provincia productora. Cuando se habla aquí respecto de la fuente de financiamiento de este proyecto, yo coincido con el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, en que desde ya tenemos que decir que las provincias no sean afectadas en este fondo, pero también le recuerdo que estas leyes convenio entre nación y provincia han quedado lamentablemente en una utopía. Si pensamos que por decreto se aumentó la coparticipación de una sola provincia o distrito, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 1,4 al 3,75%, y al resto de las provincias no nos preguntaron qué pensábamos. Y nosotros también, como usted también, que representa a la provincia de San Luis, y a todos los senadores sabemos, todos sabemos las necesidades que viven nuestras provincias. Y relacionándolo esto con las tarifas del gas, nuestro gobernador se preguntaba quién va a hacerse cargo de la tarifa de gas de las escuelas, de los centros de salud, de las comisarías, cuando comiencen a llegar. Y en esto también tenemos que hablar de lo que pasó en la década del 90, cuando se transfirió el servicio, en realidad el derecho a la educación y el derecho a la salud a las provincias, pero no se transfirió el dinero. Y nosotros nos tuvimos que hacer cargo de todo. Entonces ahora, cuando comienzan estos aumentos de tarifas, esperamos que el gobierno nacional nos ayude también para afrontar el aumento de tarifas en los organismos públicos, que si bien hay un decreto del Energas que ha salido recientemente y habla de centros asistenciales y escuelas públicas que pudieran demostrar, dice, que pudieran demostrar la necesidad de que se le pague la tarifa. Imagínense lo que significa para una escuela lo que gasta en la Patagonia una escuela en gas, por ejemplo. Pero no habla de los establecimientos penitenciarios. Yo no quiero pensar quién va a pagar las tarifas de gas de una cárcel, de un establecimiento penitenciario y de tantos otros organismos públicos. Ni hablar de lo que esto está significando para el sector frutícola, donde el aumento de las tarifas va a ir al bajo e irrisorio precio de la fruta, de la peri y de la manzana. El sector hotelero, que ya está anunciando, si bien ha habido un tope del 500%, lo mismo es un tope que no es suficiente, se han anunciado cierres, despidos, etc. La gente que no tiene gas. Bueno, yo quiero hacer aquí, señora Presidenta, un pedido muy especial, que es finalizar las obras del gasoducto cordillerano. Teníamos mucha fe en que se iba a poder inaugurar los años pasados. No se pudo hacer, pero son 10.000 familias que están pendientes de conectarse a la red de gas natural y son 10.000 familias que hoy no tienen gas. Y que la garrafa, todos sabemos lo que significa una garrafa que está a 97 pesos, pero en la reventa hay sectores donde está pagando hasta 200 pesos. Por eso quiero hacer mención, dije que esto no era suficiente. Vamos en el camino correcto, pero hay muchas otras medidas más para afrontar este problema, este gravísimo problema de la pobreza en la Argentina que no viene de ahora, todo lo podemos coincidir en eso, podemos coincidir en eso. Quiero hacer mención a un proyecto de nuestro partido que establecía que se debía eximir o devolver el 100% del IVA de la canasta básica, incluía la Asignación Universal por Hijo, pero también incluía jubilados a pensionados. Habría que anexarle también los servicios de luz, gas y agua, que a mi criterio, y esto corre por mi cuenta, ya deben ser considerados derechos humanos fundamentales, sobre todo porque hoy sin agua y sin gas en zonas de nuestro país no se puede vivir, directamente no se puede vivir. Por eso, señora Presidenta, vuelvo a decir que adelanto el voto positivo en general con esta manifestación relacionada con el artículo 2. Gracias, señora Presidenta. Gracias a usted, señora Senadora. Tiene la palabra el señor Pichetto. Sí, Presidenta, para fijar un criterio en representación de mi bloque, como bien afirmó el miembro informante, la iniciativa tiene la mirada puesta en los sectores más humildes. Hay un texto que compartimos, pero lo que quiero expresar claramente, vamos a votar el proyecto, pero con la aclaración y el sentido de que nuestro voto va en línea con lo que acaba de expresar el Presidente del bloque federal, el senador Rodríguez Sá. Estamos frente a la afectación de fondos provinciales, queremos que quede registrado nuestra posición política en el marco del espíritu de esta ley, porque además va a ser motivo seguramente de controversia judicial, con lo cual queremos fijar claramente este tema. Venimos de una sentencia que la Corte Suprema de Justicia ha dictado en la resolución del caso Córdoba-Santa Fe-San Luis, donde ha sido categórica en orden a que una ley del Congreso no puede violentar lo que significa la coparticipación federal y una ley convenio. Es imprescindible tener la prestación de conformidad por parte de los Estados provinciales y esto ha sido el corazón del debate y de la resolución de un fallo muy importante que reconoce la cuestión federal en cabeza de las provincias demandantes y que hoy forma parte también de los legítimos reclamos de las otras provincias que están reclamando también la integración y que el gobierno, correctamente, creo, a través de la decisión política que tomó el Presidente y el Ministro del Interior, ha fijado un criterio de devolución de este 15% en un proceso que las provincias han prestado conformidad recientemente en la reunión de Córdoba. Por lo tanto, nosotros queremos dejar constancia que vamos a votar, que indudablemente los sectores humildes no tienen por qué estar hackeados por este debate, pero queremos dejar constancia de que están violentando nuevamente una cuestión que es de discusión nación-provincia y que seguramente si no se hace cargo la nación del pago, digamos, de lo que significa, digamos, los recursos que se van a implementar en el IVA a los sectores de la asignación, de los sectores pobres, seguramente se van a abrir nuevas acciones judiciales y lo que queremos es decir que no compartimos los fundamentos de la remisión del proyecto de ley en orden a que esto tiene que ser tributado por la Nación y las provincias, consideramos que esto es un esfuerzo que tiene que hacer el Gobierno Nacional y que hay que poner en el escenario de la discusión de ese gran acuerdo federal-nación-provincia esta temática con las otras cuestiones que hacen fundamentalmente a las cajas de jubilaciones, al sistema de complementación automática de los aportes a esas provincias que se quedaron con las cajas, en fin, hay un conjunto de temas que forman parte de la agenda federal que me parece que deben ser cumplimentados. Con este sentido, con este espíritu y que quede además registrado para el diario de sesiones para que si mañana hay discusión, se sepa con claridad qué es lo que hemos votado, nosotros vamos a votar en general y en particular el proyecto. Gracias, senador Pichetto. Senador Luinaide, perdón. Bien. Con posterioridad, los senadores de mi bloque van a presentar un proyecto de ley para clarificar la cuestión que acabo de expresar. Gracias, senador Pichetto. Senador Naidenoff. Hola, muchas gracias. Bueno, a ver, estamos a dos días de que el gobierno de Cambiemos, presidido por Mauricio Macri, cumpla los primeros 180 días de gestión. Y a poco de cumplir esos 180 días, a mí me parece importante aprovechar esta sesión quizás para hacer un poco del balance, del balance de la gestión. Y lógicamente que para hacer un balance, primeramente tenemos que tener en cuenta cuál fue el punto de partida. Pero no para mirar para atrás, no, no, yo no soy de los que miran para atrás porque si miro para atrás a mi querido senador comprovinciano, siempre tengo grabado en la mente lo que significó el 2001 y a mí me gusta mirar para adelante. Y me quiero detener en un solo hecho. En una Argentina que se asume para gobernar con un 7% de déficit fiscal, el mayor déficit fiscal que se coteje, por lo menos lo he cotejado, en los últimos 25 años de la historia democrática en la Argentina. Y en una situación fiscal compleja, así como hay medidas traumáticas, difíciles, yo quiero aprovechar para establecer algunos criterios de lo que se ha avanzado desde nuestra mirada, desde nuestro bloque, de los que formamos parte de Cambiemos en estos primeros 180 días. Primero desde lo social. ¿Y por qué quiero hacer hincapié desde lo social? Porque nosotros asumimos con la estigmatización de gobernar para sectores privilegiados de la sociedad. Y no solamente se asumió con la estigmatización, sino que también en la campaña electoral se instaló con mucha fuerza, con mucha vemencia, de actores de la política argentina que tienen responsabilidades concretas esta idea de cuidar tu voto porque podés perder la asignación, cuidar tu voto porque podés perder la pensión. Bueno, esta es la Argentina que tenemos. La Argentina que en la campaña aparentemente estamos habilitados con una especie de cheque en blanco para hacer cualquier cosa, pero el tiempo pone las cosas en su lugar. Se asumió en diciembre y desde lo social, yo quiero quedarme porque esta no es una medida aislada, Presidenta, por lo menos desde nuestra mirada. Quiero decirles que en febrero el Presidente de la República amplió las asignaciones familiares a los trabajadores en relación de dependencia. Y se modificaron las escalas. Cuando las categorías más altas percibían 966 pesos por hijos hasta 7.500 pesos por ingreso de un trabajador, se elevó a 15.000 pesos. Y hoy 1.250.000 chicos son beneficiarios de esta ampliación. Pasó febrero, llegó abril. Y como el sistema era de alguna manera injusto y rescatamos la decisión política, no el derecho de autor, porque así como en 1973, como bien lo señaló el Senador Rodríguez Sá, el General Perón materializó justamente la concreción del IVA y que no estaba destinado a los productos de la canasta familiar, la bandera de la Asignación Universal fue una bandera histórica de la oposición. En aquel entonces oposición no hubo gobierno. Pero me quedo con la decisión de la expresidenta de la República. Pero fue a mitad de camino. Y en febrero, 500.000 trabajadores monotributistas son beneficiarios de esta asignación. Y 200.000 trabajadores temporarios también son beneficiarios de esta asignación. Y quienes gozaban de beneficios sociales en sus provincias y no podían cobrar la asignación, hoy la pueden percibir. Digo, porque la situación económica es compleja, es difícil, la sabemos y la asumimos. Pero en el orden de prioridades, cuando la prioridad es lo social, creo que hay que ponerlo en valor. Yo escuché a los señores senadores con mucha atención hablar del primer paso de un acto de justicia social. No. La justicia social es un todo y no se analiza por una medida, sino por un conjunto de medidas. Algunas son traumáticas, difíciles, claro está. Y tienen que ver con la coyuntura, con la circunstancia, con el país que nos toca asumir. Y con la discusión que tenemos que dar para corregir. Porque cuando hay políticas que se implementan y generan dolores, hay que tener la decisión de corregir y también vamos en ese sentido. Esta devolución del IVA, algunos decían, no, quizás en una primera etapa era mejor la devolución concreta de los 300 pesos y no este mecanismo de el débito a través de la tarjeta y con el mecanismo del POSNE. No, no, esto es lo importante. Lo importante es el débito con la tarjeta magnética, que fue la primera gran decisión para dejar atrás en parte el clientelismo en la Argentina, cuando cada ciudadano pasó a ostentar ese título de tal y no estar sujeto al rehén político de turno para la obtención de un plan social. Y en segundo lugar, porque combatimos la informalidad. Y así como se decía, se planteaba, lo planteó, creo yo, con mucha preocupación la senadora de Jujuy, esta idea de perdemos porcentuales en la coparticipación, yo quiero decirles que lo que se pierde se gana en el mercado formal con los ingresos brutos y tampoco se pierde mucho. Se perdió mucho y quiero recordar en esta especie de balance a dos días de cumplir los 180 días de gestión, en lo institucional. ¿De qué Argentina venimos? De la Argentina de la imposición, de la Argentina del disciplinamiento. No porque los gobernadores así lo resolvieron, sino porque así se dio el modelo. Y cada gobernador en su provincia, lógicamente que necesitaba obras y necesitaba recursos. Y al compás del modelo se fue acompañando las iniciativas. Y al compás de ese modelo se fue cediendo en materia de coparticipación. Y vaya si se cedió. Bueno, yo también me quiero quedar con ese logro institucional, no con el diálogo. Que para algunos el diálogo es una palabra, digamos, menor o romántica, en términos democráticos. Yo me quedo con el acuerdo del gobierno nacional, con el ministro Frigerio, con los 24 gobernadores de provincias, para establecer un mecanismo de devolución del 15% de la precoparticipación que las provincias adelantaron al ANSES. Yo me quedo con esa foto de punto de partida de una Argentina distinta en estos 180 días. Porque parecería ser que con la vorágina del día a día hay cosas que pasan de largo. Claro está, venimos de un estilo diferente. Y hay que reconocerlo. De un estilo de mucha pasión en el día a día. De mucha decisión y de mucha comunicación en lo que se hace. Venimos de cadenas nacionales. Ese fue el estilo que gobernó la Argentina. No digo que sea malo, digo que es un estilo. Pero yo tengo anotado algunas decisiones políticas que se tomaron en los últimos tiempos. Que si gobernaba la expresidente desde diciembre a la fecha y fácilmente hubiéramos tenido 19 cadenas nacionales. Ustedes saben lo que hubiera significado la reunión de la presidenta con 24 gobernadores para establecer un pacto previo, preexistente entre las provincias y la nación para avanzar en la devolución del 15% de la coparticipación. O la ampliación de las asignaciones. O este proyecto de devolución del IVA. Lo que hubiera significado. Entonces, creo yo que en el marco del criterio de estricta justicia social vamos por el buen camino en una situación difícil. Pero hay que reconocer que la situación es compleja. Y ante las situaciones complejas hay que valorar el acompañamiento porque hay responsabilidad de gobierno en este ámbito. Acá se representan las provincias y acá se late al compás de las provincias y de las responsabilidades que tienen los gobernadores. Y este es un primer paso de una deuda mayor que tiene la Argentina. Porque así como en el 73 el IVA nació con otro criterio, la tendencia en la Argentina en los últimos años en materia tributaria fue a la inversa. No fue avanzar respecto a la progresividad de los impuestos. sino una mirada regresiva, facilista. Es mucho más fácil golpear al que menos tiene por la simplificación de la recaudación como es el IVA y no buscar un sistema tributario equitativo. Y esa no es una deuda del anterior gobierno, es una deuda de la política que la tenemos que asumir, que la tenemos que afrontar. Yo quiero dar algunos datos para tener idea de lo que hablamos. Si tenemos que comparar la estructura tributaria argentina del año 2002 al 2015 el indicador de la presión tributaria del sector público consolidado en el año 2002 rondaba el 18,3% del Producto Bruto Interno. En el año 2015 se alcanzó el 36,6%. Es decir que entre el 2002 y el 2015 se duplicó la presión tributaria en la Argentina. Y esa duplicación de la presión tributaria recayó fundamentalmente con dos componentes en cuanto a la ampliación de los tributos o de esa masa. Primero el impuesto a las ganancias con un incremento del 35% sobre el total de la consolidación. El impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque tampoco se reconoció la inflación y los trabajadores y los sectores medios fueron incluidos y que está pendiente un debate también que tiene que originarse en la Cámara de Diputados para actualizar la famosa tablita. Por eso se amplió. Y en segundo lugar que representa el 32% de esos impuestos que explica la recaudación tributaria nacional lo compone el IVA. El impuesto que más castiga al que menos tiene. Entonces, digo yo, hay deudas pendientes enormes. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que tenemos como país? Este es un primer paso. Yo creo que este es un primer paso por la coyuntura económica compleja con ciertos estancamientos de sectores de la economía, con la necesidad de reactivar el mercado interno, fundamentalmente el consumo, que estamos dando sin darnos cuenta la discusión tributaria como primer puntapié inicial. Porque 30 mil millones de pesos de devolución directa a través de este mecanismo a los sectores que menos tienen o a los más vulnerables que destinan sus ingresos al consumo, sinceramente es una noticia excepcional. No para el presente, porque algunos dicen son 300 pesos. No, no, no. No hay que mirar los 300 pesos por beneficiarios. Miremos el concepto porque este país tiene que salir adelante, porque la responsabilidad de sacarlo adelante es de todos, con mucha madurez como lo demuestra el Senado de la Nación. Entonces, creo que el gobierno, el presidente, debe tomar nota de este puntapié inicial para dar un gran debate, que lo tenemos que dar y tenemos que discutir que es una reforma tributaria integral en la Argentina. Y para que la progresividad pueda ser una realidad y para que, bueno, en ese contexto el impuesto a las ganancias no sea un impuesto al trabajo y poner las cosas en su lugar. Pero también, cuando acá escuché hablar del Estado papá bueno, me parece que tenemos que hablar de un Estado responsable y un Estado que pone las cosas en su lugar. Y un Estado responsable es este Estado con estas decisiones en lo social, con estas decisiones en lo institucional del diálogo y del acuerdo con las provincias, con decisiones en lo económico, la eliminación de las retenciones a las economías regionales, la salida del CEPO, la salida del DEFAUL, que fueron banderas de todos los partidos o todos los frentes que compitieron en la última contienda electoral. Entonces, en estos 180 días hay que hacer un balance, y claro está, también de las tarifas, de lo que está pendiente. Pero, ¿sabe qué, Presidente? En función de las tarifas y de otras cosas, de un modelo de redoblar la apuesta al modelo de la corrección, apostemos a la corrección y apostemos también a darnos cuenta que hay que arrancar en momentos difíciles para contener de abajo hacia arriba. Y celebro estas medidas como así también celebro lo que se está discutiendo en diputados. Porque a muchos jubilados se les va la vida litigando. Y si el Estado va a hacer un esfuerzo fiscal para que a los jubilados se les reintegre lo que se les debe, también es un esfuerzo que tenemos que ponerlo en valor. Así que, Presidenta, podrán quedar materias pendientes, claro está, pero quería aprovechar circunstancialmente porque no me correspondía al cierre, a dos días de cumplirse 180 días de gobierno, de señalar algunas cuestiones institucionales, económicas y sociales que tienen que ver con una fuerte impronta social que nosotros acompañamos desde el gobierno. Muchas gracias, señor Senador. Quiero hacerles una propuesta ¿podríamos votar en general y en particular juntos salvando el voto negativo de la senadora Odarda en el artículo 2? Y hacemos una sola votación, si les parece. Ok, entonces, vamos a poner el sistema en consideración. ¿Están todos identificados? Sí. Bueno, vamos a votar entonces. Gracias. Gracias. ¿Apareció? Ok. Se vota. Se vota, sí. Resulta 61 votos afirmativos y cero votos negativos. Bueno, se comunicará al Poder Ejecutivo el voto aprobado del proyecto. Sí, ya dejé constancia, ya dejé. Corresponde la consideración de las órdenes del día que por secretaría se anunciarán. Orden del día número 43, Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico. Dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora Cunat y del señor senador Pichetto por el que se modifica la ley del programa nacional de entrega voluntaria de armas de fuego S-246 del 16. Se pone el proyecto a consideración del cuerpo. Tiene la palabra el miembro informante. La senadora Cunat. ¿Usted? Perdón, parecía que iba a ser el senador Pichetto. ¿Quién va a ser el miembro? Ah, ok, la senadora Cunat. Perfecto. Sí. Dicho que había una breve exposición muy corta y votábamos. Sí. Porque si no no terminamos más y que el debate iba a estar centralizado en el tema del IVA. No, del IVA y de la emergencia respecto a la violencia. Absolutamente. Una presentación. Perfecto. Va a ser muy breve, señora presidenta. Este proyecto forma parte de una propuesta que nosotros también habíamos realizado el año pasado conjuntamente con el senador Pichetto y que era prorrogando el programa de desarme, el programa de entrega voluntaria de armas. En este Senado se sancionó, tuvo media sanción y no hacía en diputados. Actualmente no estaría vigente por falta de marco legal según consta en la página del RENAR. Entonces, estamos proponiendo que este plan que fue prorrogado sistemáticamente, comenzado a través de un programa por parte del expresidente Néstor Kirchner y prorrogado sistemáticamente a lo largo de los años, lo que proponemos es que tenga permanencia, por supuesto, con la modalidad que el Poder Ejecutivo disponga. Gracias. Bueno, gracias señora senadora. Entonces vamos a poner a votación el proyecto. Avísenme cuando está. Está. Todos juntos, en general y en particular. Vamos, votamos. 58 señores senadores por la afirmativa, ningún senador por la negativa. Bueno, entonces el proyecto aprobado pasa y se comunica a la Cámara de Diputados. Dictamen, el dictamen, tiene que leer el dictamen del 28. ¿El es vos? Dictamen número 238. Comisión de Legislación General en el proyecto de ley de la señora senadora Fellner por el que se crea el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos S2 barra 16. ¿Se pone el proyecto a votación? Dos palabras nada más, presidente, estamos hablando del derecho de alimentación. Ok, dos palabras. ¿Prometen? Dos minutos, puede ser, gracias. Ha sido elaborado, presidenta, y este proyecto tiene una larga historia en el Senado de la Nación, ya van dos veces que lo aprobamos y dos veces que pierde su efecto en la Cámara de Diputados porque no se lo trata, pero bueno, a lo mejor es el tiempo que tiene que estar este proyecto para que al fin de este año podamos tener esta herramienta que lo que lleva finalmente y lo que trata de tener es facilitar la percepción del crédito, apunta a limitar o reducir las posibilidades de evasión que toman determinadas personas que tienen este deber del alimento. Quiero decirle, presidenta, que en casi todas las provincias, hay en 21 provincias donde hay estos registros provinciales en cuanto a deudores morosos alimentarios. Algunas cosas de estos registros en casi todas andan. En su provincia de Ciudad de Buenos Aires, presidenta, fíjese cantidad de deudores, 2.592, una perlita, usted sabe que 20 son mujeres que también no pagan este alimento de distintas formas, pero 2.592 contra 20. En casi todas las provincias funcionan, hay en provincias y yo lamento decirlo justamente porque vengo con este registro de hace mucho tiempo por muchas mujeres que les pasa esto en Jujuy, en mi provincia uno entra al registro de deudores en una página en blanco, significa que hay mucha oscuridad detrás, presidenta, hay alguien que no está pasando los números o alguien que no lo está subiendo a esta página y no se está cumpliendo con lo que dice este registro. El deber alimentario de los padres lo tenemos en nuestro Código Civil y Comercial entre el artículo 658 y 660, no me voy a demorar en esto, incluso hay convenciones, ¿no es cierto?, como el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención de los Derechos del Niño que también, que dice que los estados partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimentaria. Presidenta, esto es lo que tiene este registro, la gente se mueve, entonces el registro provincial termina siendo insuficiente porque es imposible que aquellos que tienen que encima mantener solos a sus hijos estén buscando provincia por provincia donde sean ídolos que están debiendo. Así que en este sentido, nada más, Presidenta, este registro a nivel nacional. Gracias. Gracias, señora Senadora Fiorex. Muchas gracias, señora Presidenta. La verdad que muy, pero muy brevemente, sé que la senadora Fellner viene peleando este proyecto de hace muchísimos años, de hecho, del 2008. Me encantó a mí mucho más su proyecto que el dictamen que después salió en comisión, pero que se ha debatido casualmente para que salgan diputados y se ha hecho un aporte muy importante. En virtud de lo que habíamos conversado en la comisión era simplemente hacer una sugerencia que creo que teníamos acuerdo en esto y que está de acuerdo también al proyecto original presentado por la senadora Fellner y es que en este registro el artículo sexto habla de que los organismos, instituciones públicas o privadas tienen que corroborar si la persona está en este registro o no anotada antes de dar curso a determinadas solicitudes. Y se excluyó en el dictamen de comisión y quedamos en el recinto incorporarlo dos situaciones puntuales. La primera, señora presidenta, es la postulación a cargos electivos tanto nacionales como sindicales y la segunda es la inscripción en el registro único de aspirantes a guarda con fines de adopción. Obviamente no se impide que se postulen, no se impide que se inscriban en el registro, pero sí que se avise porque me parece que una persona que no cumple con el deber alimentario hacia lo más sagrado que se tiene que es un hijo, es bueno que la comunidad que va a elegir o alguien que va a adoptar quienes son los interesados en adoptar criaturas sepan si cumplen o no cumplen con los deberes asistenciales que tienen hacia sus hijos. O simplemente eso, muchas gracias señora Presidente. Gracias. Habíamos... Espéreme un segundo. Sí, sí, un segundo. ¿Usted quiere contestar eso? Ok. Que sí, que las dos modificaciones o los dos agregados que está proponiendo la senadora están aceptados, así que en ese sentido quedarían estos dos agregados tal cual lo habíamos hablado en comisión. Perfecto. Y usted me pide autorización para insertar la senadora Mirkin. Sí. Vamos a votar entonces en general y en particular con los agregados de la senadora Fiore y la aceptación de la senadora Fehrler. Ponemos a votación. Se vota. 55 votos afirmativos, cero voto negativo. Bueno, se resultó aprobado, así que se va a comunicar a la Cámara de Diputados. Señor Secretario, me lee el otro dictamen. Orden del día número 30, Comisión de Presupuestos y Hacienda. Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión porque se modifica la ley de Academias Nacionales sobre la contribución que anualmente se fija en el presupuesto nacional CD 200 barra 14. Bueno, vamos a... Sí, usted va a decir algo. Solo para aclarar que es una academia nacional, en este caso la de Farmacia y Bioquímica, que en su momento había quedado por un error afuera del resto de las academias nacionales. Simplemente eso. Perfecto, señor senador. agradezco la aclaración. Vamos a votar en general y en particular. Se vota. falta votar a alguien. ¿Quién falta votar? Martínez. Ah, bueno, se vota. A ver. Ahí va a votar. Perfecto, ahí está. 53 senadores votaron por la afirmativa, ninguno por la negativa. Bueno. Cámara de Diputados. Se comunica al Poder Ejecutivo. Vamos con el orden del día 204. Orden del día 204. Comisión de Población y Desarrollo Humano y Banca de la Mujer. Dictamen. En el proyecto de ley de la señora senadora Leguizamón, por el que se instituye el mes de noviembre como mes nacional de concientización sobre la violencia de género. S59 barra 15. ¿Se pone el proyecto a consideración? Sí, el senador Rosas, primero. Hay una serie de, creo, tengo entendido, todavía de proyectos de ley que se van a tratar, que se había acordado en la labor parlamentaria que eran sin debate. Yo digo, ¿por qué no dejamos este tema? Que es con debate. No, este no es el que tiene con debate, es otro. Este es el del mes, el que establece el mes de la violencia de género y después hacemos el otro con debate. Disculpa. Si quieren, leemos todos los dictámenes que no tienen debate y hacemos, ¿eh? Dale. Perfecto, hacemos eso. Entonces, ponemos este dictamen, que es recién, y ahora sumamos los otros. Señor secretario. Órdenes del día acordados en tratamiento conjunto en la reunión de labor parlamentaria. Comisión de Cultura y Educación, de Educación y Cultura, perdón, dictamen en el proyecto de ley venido en revisión porque se declara monumento histórico nacional al edificio que fuera sede de la Intendencia del Parque Nacional de San Martín de los Andes, Neuquén, CD 1446 del 14. Órdenes del día 77, Comisión de Educación y Cultura en el proyecto de ley venido en revisión porque se declara bien histórico nacional a la Escuela Provincial Número 1, Hernando de Magallanes de Río Gallego, Santa Cruz, CD 27 del 15. Órdenes del día 96, Comisión de Educación y Cultura, dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora Fenner porque se declara bien de interés histórico artístico a las esculturas alegóricas del trabajo realizadas por la artista Lola Mora emplazadas en la ciudad de San Salvador de Jujuy, S69 del 15. Órdenes del día 97, Comisión de Educación y Cultura, dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora Negre de Alonso por el que se crea el Programa Nacional Educativo de Concientización sobre el Síndrome de Down, S491, barra 15. Orden del día número 98 en el proyecto de ley del señor senador Linares. Perdón, secretario.